¡A masaya, 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 masaya! Si usted viajará a los departamentos de nuestro país, además de llevar a mano el pasaje, deberá portar su mascarilla obligatoria para abordar la unidad de transporte. Bueno, por lo natural siempre obligamos a las personas a usar su mascarilla, uso de alcohol, ellos mismos manejan su alcohol y todo. Pues nosotros lo que hacemos es que ellos se sientan con su ambiente. Aquí no tenemos para lavar las manos, pero ya pronto vamos a poner aquí en la bahía. Un balde para que se puedan lavar las manos de la gente antes de ingresar a la unidad de transporte. ¿Es importante por la salud de todos? Claro que sí. Bueno, nosotros por lo menos estamos implementando siempre que usen la mascarilla el ayudante y el chofer. Y los pasajeros también, los que viajan con nosotros. ¿Es muy importante por la salud de todos? Claro, para todos. Ahora, ¿la persona que no lleve mascarilla lo dejan subir al bus ustedes? No, nosotros le decimos, le exigimos siempre que usen su mascarilla. Y aquí todo el mundo va con su mascarilla y nos micro usan. Bueno, apartando la media vara del usuario, hay que poner la mascarilla, cuidarnos. ¿Importante los buses también? Igual, igual en los buses, la distancia, nosotros obligamos al usuario ahí, ahí lo obligamos a que se ponga la mascarilla. ¿Se molestan algunos? Sí, se ponen bravos, es cierto. Pero esta medida no todos la cumplen, pues hay varios conductores y pasajeros que omiten esta medida de seguridad y prevención del COVID-19. Nosotros le decimos a los pasajeros que usen su mascarilla y que usen su alcohol también para evitar, y no montamos mucha gente, nomás la capacidad o cuatro de pie. ¿Y la gente está haciendo caso? Sí, sí. Alguna gente te dice que sí, alguna gente te dice que está loco uno. ¿Es por salud, no? Es correcto, sí. Recientemente, una cooperativa de buses del interior del país notificó a su personal el uso obligatorio de la mascarilla para los pasajeros como parte de alineamientos brindados por el Ministerio de Salud. Marcos Medina, Noticias 12.